¡Ay! ¡Huele delicioso! Ah, Milagro preparó una comida espectacular para todos nosotros y para su esposo. Ay, prima, te clavaron. Y no como a mí me gusta. Ya te esclavizaron. Luqui, ¿cuál es la comida que más te gusta? Queridísima actual esposa, lengua en salsa. Pues que te la haga tu abuela. Ay, a ti, ¿quién te dijo que yo te estaba pidiendo que me cocinaras? No, señora, si tú no debes saber ni siquiera cocinar un agua hervida, mi amor. Y si yo me intoxico, ¿quién criará a mi heredera? No huele a frisolitos. Y eso que yo pedí, frisolitos. Eh, suegrita, suegrita, con todo respeto, en mi casa decían que a los hombres de la casa hay que atenderlos. Y también decían que el que primero se siente, le sirven más aquí en mi puesto. ¡Ay, permiso! ¿Dónde está niña que no la veo? Niña, niña, no está. Salió. Asunción, mija. Asunción, oye, ¿para dónde se fue Úrsula, que no está en su cuarto? Ah, me dijo Asunción. Papá, ¿me estás preguntando por mamá? Ay, no será por la mía, mija. Claro, claro, tu mamá es la que te trajo al mundo, sí. Oye, ¿qué pasa? Ay, papá. ¿Por qué me miran así, ah? Siéntense que yo no estoy en exposición, ah. Ay, mi vida, eres tú. Ay, ¿y entonces quién quieres que sea, ah? Ay, qué emoción. ¡Milagro! ¿Ah? No, nena, siéntate. Se hizo un milagro. Oye, mi, ¿y por qué se regresaron de Miami, ah? Por doña Úrsula. Por doña Úrsula, don Jeremías. ¿Úrsula? Ah, no me digan que Úrsula los obligó, oye. Qué manía de andarse metiendo en la vida de todos, ah. Hasta muerta. Quiero decir, hasta la muerte. Aníbal, mijo. Señor. Óyeme. Cita a todos los inversionistas para que toquemos el tema ese de la ampliación del puerto, ah. Sí, señor, como usted. Claro que sí, don Jeremías. Claro que sí. ¿Dónde está Niña? Seguramente está acompañando a Úrsula al médico, ¿verdad? ¿O qué? Esa debe ser Niña. La Niña Niña no me contesta. Seguramente no le dejaron entrar el celular. ¿A dónde? ¡Candidá! ¡Ah! Jeremías, Rivero. ¿Cómo diría mi maestro? Katrinsky sigue dando lora. ¡Qué maravilla, Rivero! Dime una cosa, oye. Úrsula no vino contigo. Ay, suegrito. ¿Eh? A mí me da un pesadar. Doña Úrsula se murió. ¿Qué? ¿Qué? ¡Qué retina, Malvina! ¿Cómo le dices eso? Y doña Alfonsina también se murió. ¿Eh? ¿Qué? Úrsula. ¡Bruta! ¿Por qué abriste la boca, imbécil? Porque él tiene derecho a saber, imbécil. ¿Qué te pasa, Malvina? ¡Qué mala clase eres! Tú no tienes corazón en el pecho, ¿qué? Mío, papá. Papito. Papito lindo. Vamos, vímeme. Te llamo, papá. Dios, te contento, cabrón. ¿Dónde está niña? Para más contenido, suscríbete a nuestro canal de YouTube.